Estamos arribando a los tres años de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader y simultáneamente tres años de gestión legislativa del actual Congreso Nacional. Vamos a analizar a partir de hoy en Líderes, en una serie de programas que haremos comenzando por este, las gestiones de tanto el gobierno del presidente Luis Abinader como de la Cámara de Diputados. A propósito de la Cámara de Diputados, esta semana el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, rindió un informe de la gestión legislativa del año agosto 2022 a el cierre ahora de esta legislatura en julio 2023, donde presentó los grandes logros que los diputados, con mucho trabajo y esfuerzo en las comisiones y en las sesiones del Pleno, logramos evacuar una cantidad de leyes importantes para la República Dominicana. Y de igual manera presentó su informe administrativo y financiero del manejo del dinero público en la Cámara de Diputados. A partir de hoy vamos a analizar estos tres años de gobierno del presidente Abinader y los grandes logros en la Cámara de Diputados. Esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presentó su informe de rendición de cuentas ante los legisladores de la República Dominicana, pero también ante funcionarios, embajadores, empresarios y una gran cantidad de personas que de alguna manera inciden en el día a día del Congreso Nacional. En este informe que nosotros presentaremos a continuación parte de ese discurso y de los grandes logros durante este año de dos legislaturas y la extraordinaria que aún todavía llevamos a cabo en el Congreso Nacional, vamos a ver importantes leyes que fueron aprobadas, como por ejemplo la Ley Nacional de Política Antidopaje, que fue de la autoridad de quienes habla, pero también la Ley de Cámara de Cuentas, una ley fundamental para actualizar e innovar en un órgano del Estado Dominicano que ejerce una función tan importante como lo es la función de auditar las instituciones públicas, pero también la ley que crea un incentivo para la aviación civil en la República Dominicana, una deuda yo diría que histórica con los ciudadanos dominicanos porque sabemos lo costoso que es comprar un pasaje aéreo por los impuestos que normalmente son colocados para los dominicanos que viajan hacia un destino o hacia aquí mismo la República Dominicana y esa ley que fue aprobada recientemente va a transformar también la industria de aviación civil en la República Dominicana. La ley de lenguas de señas que fue promulgada también recientemente por el presidente Luis Abinader en un acto muy emotivo como el mismo Alfredo Pacheco mencionó en su discurso, donde establece la obligatoriedad de tener tanto en los actos públicos y en otros espacios, en los medios audiovisuales, pues el lenguaje de señas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Y también hubo una serie de iniciativas muy importantes que durante todo este año nosotros aprobamos haciendo más de 2.000 proyectos, ya sea en leyes o en resoluciones. Grupos de contratos, grupos de resoluciones que exigen de alguna manera al gobierno o otras autoridades, algún nivel de proyectos para los municipios y las provincias de los legisladores y así un sinnúmero de iniciativas que en el detalle del discurso del presidente de la Cámara de Diputados que veremos en el próximo bloque, pues ustedes van a poder ver el trabajo que hacen los legisladores y que sobre todo han hecho los legisladores en estos tres años que llevamos en el Congreso Nacional. Hago hincapié en colocar el discurso de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados se trabaja. A veces quizás hay una percepción de que los legisladores no trabajan, se entiende que quizás un legislador lleva una vida de príncipe, nada más dejaron la realidad que eso. Y precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, en su rendición de cuentas de este año legislativo, aparte de dar el detalle de la cantidad de sesiones, las reuniones de comisiones y otros aspectos, hizo hincapié en el importante papel que juega un diputado, que juega un legislador, en la paz social de la República Dominicana. No solamente con estos proyectos de ley que se convirtieron ya en legislaciones oficiales, pero también en el aspecto de la representación que juegan los diputados en sus comunidades. De manera que nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de la Cámara de Diputados, orgullosos de representar a la circuncrición 1 del Distrito Nacional y de igual manera a todo el país, porque un legislador, aunque sale electo en un nicho de votantes, en una circuncrición, en una demarcación muy específica, al final es un representante de toda la República Dominicana. Y que en estos tres años, el grado de eficiencia legislativa y los resultados que hemos logrado, podamos demostrarlo con mucho orgullo, porque en la Cámara de Diputados se trabaja. Vamos a ver a continuación, luego de esta pausa, el discurso del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ante un grupo nutrido de legisladores, funcionarios, empresarios, miembros de la sociedad civil, comunicadores y otros grupos importantes de nuestro país de lo que logramos como cuerpo colegiado, que es la Cámara de Diputados, del año 2022 a finales ahora de esta legislatura extraordinaria del 2023. ...o presidente de la Cámara de Diputados, Nelsa Soraya Suárez Arisa, secretaria, y Agustín Burgos Tejada, secretario, quienes juntos han estado al frente de los trabajos desde el pasado 16 de agosto de 2022. Alfredo Pacheco, quien tiene una vasta experiencia en temas legislativos, ya que también había sido presidente de esta Cámara de Diputados, en los periodos comprendidos desde el 2003 hasta el 2006, en este cuatrenio presenta logros que se reflejan en la aprobación de importantes leyes para fortalecer el marco jurídico dominicano y muestran una disminución considerable de la mora legislativa. Y nosotros estamos comprometidos, diputadas y diputados, a entregar lo mejor de nosotros por el bien de la República Dominicana. Al término de la sesión reglamentaria, la primera de la segunda legislatura del año, y luego de haber escuchado las presentaciones de los nuevos bofetes directivos de los bloques de los partidos políticos, con representación en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco continuó recibiendo a distintas personalidades en su despacho. Así pues, el presidente de la Cámara de Diputados también orientó de inmediato sobre las primeras jornadas de las labores de la Comisión Coordinadora, integrada por los miembros del bufete directivo y los voceros de las distintas organizaciones políticas representadas en el órgano legislativo. Los voceros, José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, Al País y PLR. Braulio Espinal, de Dominicanos por el Cambio y Frente Amplio. Elías Huesin, por el conjunto PQD. Y con ustedes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria. Con la bendición de Dios, que nos acompaña en cada paso que damos en nuestra vida, hoy, miércoles 2 de agosto, comparecemos ante todos ustedes y ante el pueblo dominicano acatando el mandato constitucional del artículo 91 de nuestra Carta Magna, que nos ordena rendir un informe de las actividades legislativas del año legislativo que recientemente concluyó. Así como también un informe financiero y económico y administrativo de todas las actividades de este importante órgano. Y quiero decir que tras ser elegido presidente de la Cámara de Diputados hace ya tres años nos comprometimos ante el país para promover cambios significativos en todo lo que concierne a la importante labor legislativa de esta Cámara y sobre todo nos comprometimos a ir reduciendo significativamente la mora legislativa que existía en el Congreso Nacional. Con mucho agrado, con mucho agrado, puedo anunciarle a todos ustedes que hemos ido dando cumplimiento a más de un 90% del programa que nos propusimos y que en aquel momento nos planteamos realizar. Y créanme que seguimos avanzando. En este año legislativo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una gran cantidad de iniciativas legislativas y las comisiones realizaron importantes reuniones de trabajo, así como vistas públicas dentro del territorio nacional y también en el exterior, realizaron descensos, traslados, recibieron a delegaciones de visitantes de distintas nacionalidades, así como también a representantes de la sociedad civil, a los interesados en cualquier proyecto que se estuviera discutiendo en el seno de ellas, así como a funcionarios, embajadores y miembros de los distintos poderes del Estado. Cabe destacar que en el quehacer legislativo hemos avanzado de manera considerable, tal y como prometimos al momento de nuestra juramentación en el año 2020, se ha reducido la mora legislativa para el beneficio de todo el país. Por ejemplo, en este año legislativo realizamos más de 100 sesiones del Pleno, más de 100 sesiones del Pleno. Dos de ellas por mandato constitucional de 16 de agosto, 27 de febrero, 67 ordinarias, 32 extraordinarias, en la que se han tomado en consideración y sancionado importantes iniciativas legislativas relativas a proyectos de ley, resoluciones tanto bicamerales como unicamerales, resoluciones internas por demandas de diferentes sectores del país, y además las diferentes comisiones permanentes, las 41, además de esas 41 comisiones permanentes, fueron creadas 19 comisiones especiales y 3 bicamerales para discutir y analizar temas puntuales o proyectos de alta trascendencia. Asimismo, dimos seguimiento a todos los asuntos que el Pleno le puso a cargo a cada una de esas comisiones, las cuales en su trabajo depositaron en la Secretaría General Legislativa 2,888 iniciativas sancionadas por esas comisiones y resueltos cada uno de esos asuntos, así como entre ellos proyectos de ley, tratados internacionales, contratos, convenios, etcétera, y un dato muy relevante que debe ser conocido por ustedes es que en este año legislativo el Pleno de la Cámara de Diputados tomó en consideración, es decir, conoció más de 3,500 iniciativas, oigan eso, 3,500 iniciativas, otro aspecto otro aspecto importante que debemos resaltar es que como dije en la rendición de cuenta del año 2022 el promedio de asuntos aprobados por la Cámara de Diputados en la última década hicimos un promedio era de 322 iniciativas por año cuando hablo de asuntos quiero definir qué es un asunto un asunto en el largot legislativo es la decisión final que adopte el Pleno sobre un proyecto de ley sobre una resolución interna puede ser bicameral o unicameral o cualquier tratado convenio o contrato pues bien les decía que la Cámara de Diputados en la última década aprobaba alrededor de 322 asuntos por año no obstante con el dinamismo que se ha generado en la Cámara de Diputados en estos tres años voy a comenzar con el primero el primer año aprobamos 617 asuntos es decir duplicamos la cantidad del promedio de los últimos 10 años el segundo año el segundo año aprobamos 1918 multiplicamos por 6 la labor legislativa y este año este año frente a ustedes quiero decirle que la Cámara de Diputados aprobó 2821 asuntos leyes resoluciones convenios etcétera etcétera lo que indica que multiplicamos por 8 la labor productiva de la Cámara del promedio de los últimos años de igual forma el Departamento de Comisiones organizó alrededor de mil doscientos ochenta y cuatro actividades entre ellas reuniones ordinarias de trabajo vistas públicas encuentros con funcionarios nacionales y extranjeros descensos a diferentes lugares del país en todo el territorio nacional la Cámara de Diputados ha estado representada por esas comisiones que dieron como resultado los informes que ya les he explicado que rindieron esas comisiones dos mil ochocientos ochenta y ocho iniciativas que fueron luego convertidas en ley debo resaltar que nada de esto habría sido posible sin el trabajo conductor de la Comisión Coordinadora ¿quién es la Comisión Coordinadora? la componen los el bufete directivo las cabezas de los bufetes directivos de cada uno de los bloques de partidos que están representados en esta Cámara de Diputados así como el bufete directivo de la Cámara de manera que esta Comisión Coordinadora más el esfuerzo de cada uno de los señores diputadas y diputados que a veces me dicen que soy un abusador por las horas y los días que metemos las sesiones hoy tenemos ese resultado que podemos recibir con mucho orgullo desde luego que también nosotros tenemos que resaltar el papel importante del apoyo que nos brinda el personal de apoyo legislativo que ha trabajado arduamente para que esta realidad que hoy vive la Cámara de Diputados sea ciertamente un hecho vamos a ver un video ahora que tenemos en papel durante esta gestión fueron aprobadas una gran cantidad de resoluciones y proyectos de ley entre los que se destacan el proyecto que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional ley que crea la empresa laboratorio químico dominicano la que dispone la supresión de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales y de la unidad de electrificación rural y suburbana y establece la creación de la empresa generadora de electricidad punta catalina la que declara el carnaval de la vega como patrimonio cultural inmaterial de la nación dominicana promulgada el 17 de febrero de este año la ley que otorga un ingreso económico permanente del estado a las personas exaltadas al pabellón de la fama del deporte dominicano y a los atletas que pongan en alto el nombre de la república tanto en el ámbito nacional como internacional la ley que crea la dirección de crédito educativo como dependencia del ministerio de educación superior ciencia y tecnología ley que crea las casas de acogidas diurnas y nocturnas para las personas envejecientes en cada provincia de la república dominicana ley que crea el instituto dominicano de meteorología indomet el proyecto de ley de política nacional antidopaje y el proyecto de ley de agricultura familiar de la república dominicana algunas resoluciones aprobadas también se destacan resoluciones importantes aprobadas entre ellas la que aprueba el acuerdo sobre exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y especiales entre el gobierno de la república dominicana y el gobierno del estado de catar la que ratifica la designación de los miembros de la comisión reguladora de prácticas desleales en el comercio y sobre medidas de salvaguardas la resolución aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república dominicana y el gobierno de la república de guatemala sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para dependientes del personal diplomático consular administrativo y técnico también aprobó 230 propuestas de resoluciones en las cuales se solicita o recomienda a las autoridades gubernamentales diversas obras en beneficio de los ciudadanos tanto en el país como de los residentes en el exterior y reconocimientos a dominicanos destacados y la creación de grupos de amistad reapertura e instalación de comedores económicos en diversas comunidades instalación de oficinas gubernamentales en varias provincias flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa mi vivienda la que de manera póstuma reconoce al coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó por su heroísmo patriótico en la guerra de abril de mil novecientos sesenta y cinco y la apertura de un consulado general de la república dominicana en la ciudad de Dallas del reino de mayo quiero resaltar un acontecimiento muy importante y es que del total de iniciativas aprobadas por el pleno de la cámara de diputados cincuenta y nueve fueron promulgadas por el poder ejecutivo en un hecho sin precedentes sin precedentes y otro dato que aunque no está en mis notas quiero darle de cabeza es que en estos tres años que concluyen el próximo dieciséis de agosto el poder legislativo todavía el poder ejecutivo no ha observado una sola ley que salga de la cámara de diputados entre las cincuenta y nueve iniciativas que fueron promulgadas quiero resaltar la ley de ordenamiento territorial uso de suelo y asentamientos urbanos que fue promulgada por el poder ejecutivo la ley de extinción de dominio también promulgada por el poder ejecutivo la ley sobre los recursos de casación promulgada también por el poder ejecutivo la ley orgánica de los actos del estado civil que vino a resolver un grave problema en la república dominicana promulgada por el poder ejecutivo la ley de comercio marítimo la ley orgánica del régimen electoral la ley de detección auditiva temprana para la población infantil y adulta también promulgada por el poder ejecutivo la ley sobre fideicomiso público la ley sobre facturación electrónica en la república dominicana la ley de atención e inclusión para las personas con trastorno del espectro autista tea promulgada también por el poder ejecutivo la ley sobre cámaras oficiales de comercio agricultura e industria de la república dominicana promulgada por el poder ejecutivo la ley que regula la lengua de señas y que y que fue consensuada con nosotros y el senado de la república y que tenía tantos años dando vuelta en el congreso nacional que su proponente el diputado tobias crezco tuvimos que armar un aplauso para el diputado tobias crezco tuvimos que armar toda una estrategia y finalmente en el día de ayer se promulgó esta importantísima ley de manera que con estas muestras les señalamos el trabajo que hemos hecho para reducir la mora legislativa en lo administrativo y financiero como responsable de ejecutar y dirigir las actividades administrativas y presupuestarias y financieras de esta cámara de diputados así como los recursos humanos la secretaría general coordinó la secretaría general administrativa coordinó con las distintas direcciones adscritas a nuestro despacho la ejecución de una serie de proyectos de adquisiciones de bienes y servicios según el plan anual de compra que seguimos rigurosamente la cámara de diputados a través de la dirección financiera y la dirección de contabilidad en cumplimiento a los programas de transparencia institucional conjuntamente con las unidades de apoyo formaron parte del proceso de homologación financiera institucional con el sistema de gestión financiera el CIGES y cabe destacar y cabe destacar también que como resultado del cumplimiento de este proceso nuestra institución la cámara de diputados obtuvo una calificación de noventa y cuatro sobre cien en los aspectos como la oportunidad de transparencia y comparabilidad en la república dominicana lo que es para nosotros motivo de muchos negocibles todo esto agrega valor a corto mediano y largo plazo a las ejecutorias del gasto en nuestro presupuesto manteniendo un equilibrio y manejo transparente un equilibrio en el manejo de los recursos así como el manejo transparente de los mismos como se puede visualizar en los estados financieros siguientes para nosotros continuar con el proceso de transparencia que nos ha caracterizado hemos auditado los estados financieros que comprenden los gastos y los balances generados de los periodos de enero o diciembre del año 2022 la parte que le corresponde a este año y obviamente de enero a junio del año 2023 así como los estados de rendimiento de ingresos y gastos presupuestarios y los estados de cambio de patrimonio neto terminado en estas fechas señaladas como se puede contemplar y se puede ver hay un sano equilibrio entre los ingresos de la institución y los gastos corrientes de cada mes nuestras finanzas están totalmente saneadas totalmente saneadas hemos hecho mucho en otras palabras esta cámara de diputados no tiene atraso con nadie no le debe un centavo a nadie de deudas atrasadas esto es un logro extremadamente importante si tomamos en cuenta y aquí están varios expresidentes que la cámara de diputados tiene el mismo presupuesto desde el año dos mil dieciséis no ha cambiado el presupuesto de la cámara desde luego creo que este año vamos a tener que dar un pleito porque ya no aguantamos más no podemos dejar de mencionar que ya hemos estado trabajando con la dirección general de ética gubernamental e integridad bajo el liderazgo de la doctora Milagro Ortiz para que esta cámara de diputados en términos de ética y transparencia esté colocada en los mejores sitiales de la república dominicana ahora me gustaría hacerlo partícipes de una importante información amparados en el decreto dos treinta y cinco guión cero uno esta institución tiene ya posesión de tres mil setecientos cuatro metros con un poquito de los seis mil novecientos y tantos terrenos ubicados en las áreas contiguas del congreso nacional es decir me refiero a los terrenos de la tabacalera los cuales también aquí saben los ser presidentes que ha sido una lucha para nosotros poder recuperar esos terrenos ya tenemos mucho más de la mitad y serán destinados para la ampliación de algunas áreas de infraestructuras imprescindibles para el buen funcionamiento de esta cámara ya que estamos bastante estrechos para así dar cumplimiento a las funciones legislativas representativas y de fiscalización que debe hacer el congreso nacional así como también para dar apoyo al área administrativa y financiera con la finalidad de mantener el equilibrio en el uso de los recursos financieros y presupuestarios la institución también adquirió equipos tecnológicos y software en coordinación con la dirección de tecnología y de la información y la comunicación además hemos llevado a cabo un programa de mantenimiento de planta física extraordinario también de mantenimiento de nuestras maquinarias vehículos de motor mobiliarios oficinas y otras actividades vinculadas que sirven para sirven de base para el cumplimiento de la misión institucional hicimos mejoras sustanciales lo saben los visitantes que vienen a la cámara de diputados así como los señores diputados en las remodelaciones de los salones Hugo Tolentino Dip que todos sabemos que ahora lo hemos colocado de manera mucho más asequible para el trabajo el remozamiento y la rehabilitación del salón Atuey de Cannes el remozamiento del salón doctora Rafael Alburquerque el remozamiento del salón Abraham Bautista Alcántara así como la modernización de varios espacios y oficinas habilitamos dentro de la edificación denominada nueva un parque ecológico para el disfrute de los colaboradores ya que eso estábamos ahí muy trancados y hemos colocado un lugar que le llamamos el árbol de la esperanza con el fin de promover la conciencia sobre el respeto y la preservación del medio ambiente y en relación a los equipos tecnológicos de impresión que producen un impacto ambiental adverso la cámara también decidió reducir su uso por eso fueron eliminados más de 50 equipos que ya no nos servían lo que lo que les pedían era radiación y contaminación y entonces de esos equipos impresoras escáneres de las áreas legislativas y de las áreas administrativas desde luego siempre en coordinación con la dirección general de bienes nacionales para no caer en gancho un sello importante en esta gestión ha sido la capacitación constante del capital humano había muchas quejas en del congreso que los proyectos salían que etcétera etcétera sin embargo nosotros en estos cuatro años en estos tres años desde el primer día nos dedicamos a preparar a todo el personal administrativo y la secretaría general legislativa y administrativa se combinaron y conjuntamente con la dirección de recursos humanos produjimos acuerdos con diversas instituciones de educativas nacionales e internacionales y realizaron capacitaciones y mejoras en el que hacer legislativo con la preparación del todo el personal incluyendo a los señores diputados vamos a ver este videito capacitación el personal de apoyo de la cámara de diputados fue capacitado en torno al uso y manejo eficiente de redes sociales y fotografía para móviles de igual manera fueron dados los talleres sobre técnica de oratoria organizado por el instituto de formación técnico profesional infotep y otros de excel básico y avanzado una de estas capacitaciones y considero que la más importante de este periodo es la maestría en derecho constitucional y derecho público que con la prestigiosa universidad de Castilla La Mancha Castilla La Mancha en la facultad de Albacete España nosotros hicimos en la que participaron diputados y gran parte del personal de apoyo esto fortalece la competencia de los legisladores que se traducen mejoras para las legislaciones que salen de esta cámara y les puedo decir que casi un tercio de la matrícula de los diputados y 17 técnicos cursaron y terminaron este importante programa y están listos para graduarse la graduación va a ser en el mes de octubre pero ya todos entregaron su trabajo una parte comenzaron mucho más de ahí pero una parte también se retiraron para decirlo de manera elegante y otra parte se graduaron o se van a graduar de esta importante maestría de derecho constitucional que es extremadamente importante para la labor legislativa esta maestría ha sido realizada en base a un convenio de cooperación entre esa universidad que es una universidad gubernamental la universidad de Castilla La Mancha y la Cámara de Diputados por lo que por lo que los diputados también tuvieron que rascarse el bolsillo para pagar la maestría en ese sentido también hemos ya firmado un protocolo otro protocolo con la misma universidad de Castilla La Mancha en que teniendo diputados capacitados y personal capacitados que vamos a tener mejores leyes que van en beneficio de la calidad de la labor legislativa y en beneficio de nuestra nación que ha estado viendo como del Congreso Nacional cada día salen mejores leyes a propósito de la labor internacional desplegada por la Cámara de Diputados queremos saludar a los señores embajadores y representantes de la República de Argentina Nicaragua Unión Europea Costa Rica Colombia Catar la India Japón presentes aquí pido un fuerte aplauso para ellos y también representantes de la Embajada de Francia España y Marruecos quiero destacar que durante la reunión ordinaria del foro de presidentes de poderes legislativos de Centroamérica la Cuenca del Caribe y México FOPREL en un acto celebrado el pasado 10 de marzo en la Asamblea Legislativa de El Salvador fuimos escogidos como presidente por lo témpore de esa importantísima institución internacional allí nos comprometimos junto a todos los presidentes que integran ese órgano a trabajar para que los países que están representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región en esta época en que nuestros países están atravesando por tiempos sumamente difíciles y nuestros representados demandan de mayores compromisos que nos impulsen a tomar acciones colectivas a fin de enfrentar los retos para los desafíos que vivimos en la actualidad y el pasado primero de junio de este año la República Dominicana fue sede de la vigésima octava reunión de este órgano del FOPREL en la cual tratamos varios temas relativos al cambio climático y su impacto así como la identificación de mejores prácticas para la vida parlamentaria la migración las proyecciones económicas analizadas por organismos internacionales como lo es el Fondo Monetario Internacional la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la FEPAL el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo entre otros en esa actividad quiero también destacar que fueron reconocidos los diputados que ocuparon tanto la presidencia de la Cámara y que fueron presidentes de este mismo órgano valga decir la doctora Rafaela Albuquerque como expresidenta del FOPREL pido un fuerte aplauso para ella el expresidente de esta Cámara y del FOPREL el honorable diputado Abel Martínez Durán pasado presidente de la Cámara fuerte aplauso para él y el expresidente de la Cámara y el FOPREL Julio César Valentín Jimignan fuerte aplauso también pido para él además en esta importante reunión participaron diputados y diputadas de todas las bancadas y partidos políticos que tienen representación en la Cámara La Cámara de Diputados es un órgano parlamentario con representación plural donde las distintas fuerzas que convergen en la institución hacen uso de la genuina madurez y democrática y allí discutimos cada tema con la madurez y la sensatez tenemos diferencia y sacamos conclusiones es decir que la Cámara de Diputados a pesar de las diferencias llevamos esa diferencia para que tengan resultado legislativo que hoy les hemos presentado y como este bien nacido el ser agradecido quiero destacar el rol de concertación que nos ha permitido lograr esa gobernabilidad y a la vez agradecer a cada uno de los bloques políticos que integran la Cámara de Diputados es decir el bloque Alianza País Opción Democrática y Partido Liberal Reformista pido un fuerte aplauso para los diputados de ese bloque el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio el bloque que conforman el PQDC y el diputado independiente Miguel de los Santos el bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano el bloque de diputados y diputadas del Partido Reformista Social Cristiano el bloque de diputados y diputadas del Partido La Fuerza del Pueblo el bloque de diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana los legisladores independientes que hay varios sin bloque y al bloque del partido al que pertenezco el Partido Revolucionario Moderno Así como a cada uno de los señores diputados y diputadas que al momento de nosotros terminar esta participación quiero darles el agradecimiento a nuestro bufete directivo que integra Doña Orfani Méndez Soraya Suárez Agustín Burgos y a cada uno de los voceros de las diferentes bancadas a los salientes y a los electos sin ustedes y sin cada uno de los diputados y diputadas ninguna de estas realizaciones habrían sido posible por eso quiero agradecer con la pasión con la entrega con el entusiasmo en beneficio de la nación dominicana que ustedes hacen su trabajo y nosotros le agradecemos enormemente y el país también el que ustedes se dediquen a esta importantísima labor y obviamente no puedo concluir esta importante rendición de cuenta sin agradecer a todos